Hay soledad en la primera fila, te he vuelto a ver llorar Y estás de nuevo en esa silla, que nadie ha de ocupar Salud por otra despedida y una nueva ciudad Y una nueva ciudad Hay soledad, tengo un reloj anestesiado Y una guitarra de kilómetros cantados Será que somos y no lo quiero aceptar Tal para cual Hay soledad, no claves más tu dentadura En mi mirada que ya no veo la luna Será que somos y no lo quiero aceptar Tal para cual 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 Muchas gracias